El hombre que se mueve como pez en el agua en la premiación es una pieza clave en el complejo entramado del caso Andrés Hurtado. Es vicepresidente del comité de premiación de Big Diplomática, revista que regala reconocimientos a policías y políticos como Caramelos. Se trata de Carlos Martínez Hernández, un político con conexiones en el Callao. Enamórate del Callao. Martínez tiene un cargo directivo desde el 2022 en la publicación, que reparte con decoraciones como su modelo de negocios. Desde ahí ha contribuido a que la revista teja una red de contactos, con operaciones en Lima y en Panamá. Se dispusieron como miembro del comité constructivo, porque esta revista hace distensiones dos veces al año. Y hay algunas autoridades que un poco quieren ver cuál es su perfil. En el tema municipal, pues no tengo algo que aportar, ¿no? Después no tengo ninguna vinculación con el señor Andrés Hurtado. Este viejo conocido del puerto, cimentó su carrera política en la mano de los polémicos líderes de Chimpún Callao. Como Alex Curi, Félix Moreno y principalmente Juan Sotomayor, a quien acompañó en su partido Vamos Perú. Precisamente, Sotomayor, investigado por alentar una red de trabajadores fantasmas en el municipio del Callao, era un nacido invitado a los programas sabatinos de Andrés Hurtado. Hola Andrés, te saluda Juan Sotomayor, tu amigo de muchos años. Juan Sotomayor, alcalde del Callao, tu amigo y servidor, Carlos Martínez. También aportó más de 7.000 soles en la campaña de la congresista por el Callao, Patricia Chirinos. Carlos Martínez niega que su vínculo con Big Diplomática venga por ese lado. Yo recibí una invitación de la señora María Teresa que me invitó para participar en una extensión. Y me pareció adecuado porque primero vi que era la revista, como te digo. Y justo porque en Panamá, porque yo tengo mucha relación a nivel de amistades. Martínez dice que la relación con la revista comenzó en el 2017 y que viajó con su plata a Panamá tras recibir la invitación de María Teresa García, la fundadora de la publicación. Yo no sé por qué yo desconozco, porque yo no estoy al tanto si están algunos partidos o eso, no tiene nada que ver con nosotros. Los movimientos migratorios de ambos muestran coincidencias de viajes en Panamá el 2017 y el 2023. Martínez se convirtió en una suerte reclutador de condecorados para Big Diplomática. Él invitó al ex ministro del Interior, Club Eraliaga, para que lo reconozcan. Los candidatos nuestros, Carlos Martínez, fue el que nos ofreció que nos iban a hacer un reconocimiento de una empresa privada. Esa empresa es seria, no tiene nada más, no tiene nada, es limpio. Todas las garantías. Pese a que han cerrado sus redes sociales tras el escándalo, la revista planifica realizar un evento para repartir condecoraciones en Panamá, entre el 22 y el 25 de octubre, y apunta a la captación de fondos de la cooperación internacional. Una carta de invitación circula firmada por Martínez, pero él se desmarca. No he firmado una carta, no he firmado ninguna carta. Pero ahí sale su nombre. La firma, capaz de ir rústica, pero no, no es mi chiva, no es mi chiva. Reconozco lo que tú me dices. El caso Chivolín agita... El caso Chivolín agita... El caso Chivolín agita...